Y ya está preparado el amigo que levantará sus zarpas y les dará la salida. Pontiac de color negro, un Fiber de los años 90. Preparación Transam del Fiber y a la derecha. Ahí tenemos ya saliendo ese Mustang. Madre mía, qué repaso. Le ha arrancado las pegatinas. Ese Mustang Rush. ¡Gracias!